Hola que tal amigos, bienvenidos a un video más de la familia de Guatemala y pues ahí está Tyron trabajando otra vez ¿Qué te inventaste ahora Tyron? ¿Qué estás haciendo? Ah, una escalera de banda ¿Escalera de banda? ¿Por qué le llaman de banda? ¿De la banda que tocan así con tambor? No, porque ustedes quedan escaleras en dobladito Ay, así pues no es común, ¿verdad? Como las otras No, 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 ajá Ah, pero te quedó calidad, ¿verdad? Gracias señor, porque ya se la hice para trabajar allá Como se va a trabajar en la costanera Ah, hay que poner las costaneras en la galera, ¿verdad? Y hice eso, para que ayude bastante para trabajar Nomás hay madera y vos te pones a ver qué hacer, ¿verdad? Gracias señor ¿Te gusta, va? Sí, la verdad sí me gusta trabajar con la madera Está bonita Me gusta trabajarla Te las ingenias ahí, ¿verdad? Para poder ver cómo todo, ¿verdad? La última madera que vaya colocada Para que no se mire a la tuerca, ¿cómo va? Ah, tienes que colocarle otra ahí Ajá Y es 100% segura, Tayro Sí Seguro que creemos que no me voy a meter un somatón ahí No Si no, me vas a levantar vos ahí Ahí llevamos a los bomberos ahí Llevamos a los bomberos que vengan a recoger ¿Sí fue? Ah, está boncillo ¿De qué rato usted ve que estaba de trabajar ahí? ¿Va de martillar y trabajando con la sierra? Sí, fue ahí, estaba ya haciendo la escalera Ah, bueno, que... Oye también para meter los tornillos ahí Ah, la verdad que sí Te que está quedando buena va, Tayro Y cada escalón le tiene cada un pie Ah, o sea que mediste cada escalón Ajá, porque no es tan fácil de ponerlo así como así en cualquiera Tiene que hacer la medida Ah, entonces tiene que dar la misma medida La misma medida Y de aquí tiene que ir más abierta y allá más cerrada, ¿verdad? Ah O no, bien, ¿verdad? Sí, porque... Ahí no está porque está mal parada ahí Como eso no está bien en el suelo Sí, pero sé que ahí todavía le falta que le retoques y todo Ajá Ah, y así pues yo vi que estabas ahí Desarmando y haciendo Ah, bueno No, la verdad que sí Está quedando bien Y rapidito la armaste, ¿va? Sí Yo vi que rapidito le... Ah, sí, pues que aquí tiene un pedacito Que le está tapando aquí, ¿va? Ajá Te falta un pedazo del otro lado también Ay, allá no está calidad Pues está bonita, está quedando bonita Sí No, y lo que sirven, ¿verdad? ¿Cómo sirven? Sí, pues sí se mira bien maciza pues está calidad Sí Sí, pues es doble, ¿va? Por si hay que subirse dos ahí, ¿verdad? Uno O dos Sí, porque es uno del otro lado Por si hay lo que agarrar ahí, pues Se sube el otro del otro lado Ajá ¿Verdad? Ahí encima Después de esta tabla Pues se van a poner como clavos O pintura ahí Ah, y así como las otras Como la del proyecto Agape que es de metal, ¿verdad? Ajá, ajá Como mesita Sí, pues como mesita Vamos a pasar por acá Con mucho sol Sí Ah, ya, ya Ah, o sea que es como para por si hay que poner algo ahí Ajá Entonces lo colocas ahí para que se ponga Sí Y ahorita la... Pues si alcanza el clavo Voy a poner un ganchito para colar ahí la pintura Para que no se caiga Ah, por si es para pintar Ajá Quiero que ve desde los muebles Pero ya van a empezar, ¿verdad? Tayron, nomás Sí, ya van a empezar la otra semana Nomás terminan el taller, ¿verdad? De... De... El nuevo taller de carpintería De nueva carpintería De 100 puntos, ¿verdad? Ahá Buen nombre le buscamos, ¿verdad? Sí Le buscaron porque ustedes son los de los 100 puntos Ya mira Ah, bueno No te... No No te quiero que te desquebrajes ahorita, Ronita No te quiero ir al hospital ahorita Porque todavía no Todavía le falta Todavía están los últimos retoques El Tayron ¿Está caliado, va? Sí Está quedando buena El hijo de Tayron Está bonita Ya tenías ahí nueva herramienta Porque trabajas vos también, mira Porque te ganes ahí para tu colegio No, también Todavía también Pues se va a pintar también Ahí en la pared Ya está esa también ¿Verdad que sí? Es que sirven las escaleras, ¿verdad? Sirven demasiado Como sirven bastante Y la de metal es un poquito más pequeña, ¿verdad? De 5 pies Sí, pues No, y ya sea que se use allá o se use aquí Sirven para cualquier cosa Sirven Sirven bastante, pero... Es como esas son caritas Son caras, pues sí Es mejor fabricar uno en casa Es mejor fabricarlo uno en casa, pues sí Eso es lo bueno Así como te digo yo busco a Ronita Y se llevan bien con lo de la madera Los dos, ¿verdad? Sí ¿Verdad? Porque sí Sí, es bonito de trabajar con madera ¿Verdad? Sí, ya vi que a Ronita ya le gustó Porque antes no trabajaba Pero desde que Trajeron las herramientas Steve Y Ronnie empezó Y Ronnie empezó Y cabal, veniste vos también Que te gusta Entonces ya Ronnie también Ya le agarró Ya... Sí, bonito este trabajo ¿Verdad que sí? Ya Ronnie también le agarró Amor a la madera Hacer muebles y todo Bueno, nosotros somos hijos de Noé Hijos de Noé va Ajá Ya no va a ser de Remus Que de Yantilla va a ser el arca de Noé No, pero sí Te felicito Tyron ahí por la escalera Está quedando chiderón ahí Ya vamos a... Van a estrenar nueva escalera Entonces la otra semana Ya, ya El fin de... No, hoy es sábado va Así pues Ya entonces ya en estos días Terminan Ya solo la lámina va Ya solo la lámina hace falta ya Ya solo la lámina hace falta va Y terminan la... Después ahí solo le colocar todo ahí ya Trabajar allá Después ya va a comenzar a hacer los muebles otra vez va Sí pues Como mesa, ropa Eso Está pendiente tu gavetero Para tu ropa No, es que como aquel que hicimos que... Como la estantería Ajá, como la estantería también va Ya no se hizo porque nos quedamos sin madera Ya quedó madera muy chueca Sí, es cierto Pero ya con la madera que vino ahorita Ya con esa madera Ya va a poder salir ahí tu... Tu mueblecito para... Para que pongas... Bonita madera Sí, vino bonita madera Y todavía quedó madera ya para traer va Sí Y ahorita ya se ve bastante allá Están todavía ya... Ya está, sí pues Así es como queda la madera Miren, miren amigos La que Tyron está desarmando Bueno, ya anteriormente la habían visto Pero pues Se ve muy diferente Así como la traemos Como la que está ahí, miren Entonces ya... Ya desarmada Ya queda así Ya lista para ser utilizada Antes lleva un proceso Entonces Ronnie desarmó un poquito No sé qué día Y... También desarmó Tyron Allá también hay un poco desarmado ¿Va Tyron? Sí Hay un poco más allá Hasta allá se logra ver Bueno, ahorita tengo un desbarate Y un desmadre Es aquí en la casa Pero es por todo lo que sí Donde quiera No es que esté desordenado amigos Aquí diario se hace limpieza Lo que pasa que son muchas cosas Tengo madera y cemento Acaba de venir también Un paquete para Jeremy El que ustedes ven allá Y lo que está encima de ese paquete Es de Tyron Tyron se lo tiene que llamar Entonces Y la caja que ustedes ven ahí También la tengo que ir a entregar Ya con Brogan y Shaylee Que es un regalo Que la madrina le mandó a... A Jeremy A Jeremy le mandaron un regalo Muy bonito Entonces... Y Tyron pues Como me va desarmando la madera Va desocupando Y cuando ya esté hecho el taller Entonces ahorita Tyron está trabajando ahí Donde ustedes ven esa regla Entonces ahí se inventó Tyron una tipo mesa o algo así Ahí pueden ver, miren Para desarmar madera Para desarmar madera Colocó unos hierros ahí Bueno, él se las ingenió Para poder desarmar madera Ahí más cómodo Entonces ya cuando el taller esté hecho Ya todo esto se va a ir para allá Entonces ahorita Pues por eso ven ustedes desordenado Pero a mí no me gusta tener así A mí me gusta tener el corredor desocupado Pero bueno Media vez ya de trabajo Y de cosas que van a hacer para algo bueno Pues no importa, ¿verdad? Porque sabemos de que ahí también se le da A las personas que lo necesitan Mueblecitos, mesitas, sillas Entonces se va a empezar a trabajar todo eso también Para darle a los abuelitos O a quien necesite una mesita, ¿verdad? Entonces ahí empiezan a hacer los apuntes Ahí a quien no le hemos dado O a alguien que necesite Porque ya van a empezar Ya vamos, digo yo Como que yo me pongo a Como que ya me pongo yo a trabajar con ustedes Ustedes van a empezar ya con el Con lo de la madera Ahí para las personas que lo necesitan Entonces lleva un proceso Y ahí está ya Tyron Pues ya desarmó Y Ronnie también desarmó un poco Aunque Ronnie pues es poco Porque tenemos que salir a hacer entregas Pero cuando Ronnie puede También ayuda ahí A desarmar un poquito de madera Con Tyron, ¿verdad? Para que se desarme más rápido ¿Verdad? Bueno, entonces yo creo que nos despedimos Y pues ahí después en otro video Les vamos a mostrar después Cómo quedó la escalera Que Tyron hizo ahí Para servicio de cualquier lado Aquí va para Si vamos a Se va a ir a hacer alguna casita Se va a ir a hacer algo Aquí se usa Ya está hecha Bueno, adiós Deci Tyron Adiós Adiós